Forty for Forty Plus, llega a ustedes gracias a... La temporada 2014 de la Ponce Alumni Basketball League presentaba al Colegio San Conrado como uno de los dos favoritos a llevarse el campeonato. Después de haber perdido con el Colegio Ponceño 1 en la final de la pasada temporada, muchos entendían que lo único que separaba al Colegio San Conrado de llevarse el campeonato es reforzar su plantilla con jugadores que acompañaran sus tres estrellas. El apoderado del año, Alec González logró lo que nadie esperaba, reforzando su plantilla con piernas jóvenes que pudieran junto a sus tres estelares poder acoplarse y tratar de conseguir ese primer campeonato de la Ponce Alumni Basketball League para el Colegio San Conrado. Aunque muchos entendían que el Colegio San Conrado era uno de los equipos a estar en la final, su desempeño en los primeros juegos de la temporada no fue así. Y aunque perdieron con el Colegio Sagrado Corazón, luego que quizás se entendía era posible, de en adelante marcharon con un récord de una victoria, cuatro derrotas. Inclusive perdiendo con el Colegio Liceo Ponceño, lo cual muchos consideraban como uno de los options más grandes en la historia de la Ponce Alumni Basketball League. Comienzo la segunda temporada de la PABL. Prácticamente me levanto de la cama para ir al primer juego contra Sagrado Corazón, ya que me picó el mosquito del chingungunya y estuve una semana de cama antes de empezar la liga. Ahí rápido se vio la acción y la importancia de un apoderado comprometido. Me llamaba todos los días, cómo estás, estás bien, estás mejorando, los dolores, qué necesitas. Mandaba suplementos, vitamina C, hablaba con médicos, terapistas a ver cómo podían ayudarme a mejorar para poder caer en tiempo rápidamente y poder ayudar al equipo. Entramos en la primera etapa de la temporada, estuvimos en una racha de tres derrotas consecutivas, perdimos el primer partido, ganamos el segundo y perdimos tres corridos. Parte de eso se le añade que nuestro apoderado tenía unos compromisos personales y tuvo que abandonar el equipo por ese tiempo. Y aunque él no lo crea, eso nos afectó mucho, porque aunque él no está presente en la cancha, aportando en el juego como tal, jugando, es el que nos mantiene unidos, es el que lleva las dietas para los jugadores. Y eso nos mantiene motivados, entonces no estaba eso. Nuestro coach llega a la final de juvenil y no puede asistir a los partidos, estábamos abandonados. Estas derrotas empezaron a dar paso a los rumores de que los problemas internos de San Corrado eran mayores y que sin su apoderado, San Corrado no podría llegar ni siquiera a la clasificación de la ponza alumna en basquetbol. Ganamos ese primer juego, estaba todo faltado, luego se nos vale, se montó en el avión, dijo que vieran dos semanas y ahí empezó todo en decadencia. Perdimos un juego, perdimos dos, perdimos tres, perdimos cuatro, todo se fue en picada. No encontrábamos ya qué más hacer, los muchachos estaban ya, el dirigente no estaba llegando, estábamos incompletos, empezaron las lesiones, llegábamos tarde a los juegos, ese compromiso nos da. Sin la presencia de su apoderado, el equipo de San Corrado se desmantelaba y para juegos importantes apenas llegaban seis, siete jugadores. Hemos tenido mala suerte los últimos tres juegos, mismo pudiésemos estar cuatro y uno en vez de uno y cuatro, pero esto es parte de, entiendo que si salimos de esta mala racha en la que estamos, pues nos va a dar tanto fortaleza física como mental y va a ayudar al equipo a mantenerse más unido. Ahora mismo, pues ahí, cuando está perdiendo, cuando las cosas van mal, pues todo el mundo tiene algo que decir. Con trago al barco. Y pues estamos bregando con eso, yo entiendo que eso es parte de, pues eso pasa en todo el equipo, cuando las cosas van bien, pues todo el mundo está contento. Confiado en que su trabajo ya estaba hecho y que el equipo de San Corrado presentaba una plantilla que podía llegar a las finales de la Ponsalones Basketball League, Alec González abandona la isla y en busca de nuevos reclutas y nuevos negocios para su colegio San Corrado, se marcha en un viaje por el mundo, el cual llevó más que sorpresa, puesto que su equipo San Corrado, sin su presencia, se vio sin un rumbo. Para mí la experiencia del año pasado fue espectacular. Bueno, yo fui la fan número uno, me gané mi certificado. Este año lo sufrí, especialmente cuando perdimos con el liceo, por un punto. No, eso fue devastador. Yo estuve como una semana entera sufriendo la pérdida de ese juego. Entonces perder con el liceo, Alex por allá, yo llegué a pensar que Alex iba a querer quedar. Como uno de los regresos más esperados en la historia del baloncesto, Alex González hace su retorno a la Ponsalones Basketball League y con él, San Corrado, sus esperanzas de entrar a la serie. Son nada, Alex González, llegó a la Isla del Encanto. Y todo el banco se enderezó de nuevo, empezamos a ganar, ganamos ese primer juego contra Santa María y de ahí en adelante volvemos a hacer victoria. Por momentos, el Colegio San Corrado daba signos de vida. Y en el juego más importante de la temporada para ellos, ante la cadena Santa María 2, sus tres estrellas volvieron a salir. En este caso, guiado por José Enrique Caravallo y un triple doble, el Colegio San Corrado, un juego muy cerrado, demostró que tenían que contar con ellos para la serie de la Ponsaluna del Basketball League. El Colegio San Corrado es una experiencia que es bueno jugar con jugadores que saben su rol, un equipo de veteranos, un equipo de tradición. Un equipo que siempre sabemos que vamos a llegar hasta lo último y vamos a dar lo mejor de nosotros. La experiencia con Ale, como apoderado, como Ale ninguno, de verdad. Cuando Ale está ahí nos apoya, siempre está ahí con nosotros. Y mira, cuando Ale no está, somos otros, de verdad. Cuando Ale no está, somos otros. Necesitamos a Ale siempre ahí con nosotros para siempre dar el máximo sobre la cancha. Y se han visto los resultados. Desde que él regresó, ese viaje prácticamente fue una vuelta al mundo. España, Europa, Nueva York. Y después que él terminó de cumplir con todos esos compromisos, pues nosotros pudimos recuperarnos. Prácticamente tenemos récord de 8, 7 y 1, 8 y 1, no recuerdo bien. Pero ahí se ve la importancia del apoderado y de la función que tiene en confeccionar un equipo y en mantenerlo unido. En casa, las cosas, la doña está mucho más contenta desde que él llegó. El carro está al día, siempre está lavado. Los lunes aparece el carro lavado solo, yo no sé quién lo lava. Pero desde que Ale llegó ese carro no está sucio. La doña con las uñas, las carteras, los trajes, los áreas de Plaza de las Américas. El bebé mío que viene por ahí, no sé si sabe que tengo ahora que... Lo voy a dar algo allá mismo en noviembre. El DNI me va a tirar el cuarto hecho. Yo me levanté un día y ¡boom! Estaba todo ahí. El baby travel fue todo un éxito. Y todo eso está pasando desde que Ale llegó. Y pues se ha visto la memoria. Ale desde que llegó Guri todo ha sido placente. Y se demuestra tanto fuera de la cancha como dentro de la cancha. Mira, cuando San Corrado quedó subcampeón el año pasado, recuerdo que hablé con Guardi para que pensara en la posibilidad de jugar con Santísimo. uno a uno, el año que viene, el próximo año. Me dijo, pues déjame ver, porque si el equipo es todo el equipo es lo otro. Guardi, aquí vas a ser tirador. Aquí vas a ser tirador. Allá en San Corrado lo que hacía era recoger basura. Y porque allí está Freddy Martínez, está Ferdinand, que tú sabes que esa gente es parado todo el tiempo. Aquí vas a ser tirador. Me dijo, pues déjame ver lo que hago el año que viene. Llegó el año que viene. Guardi, ¿qué vas a hacer? Papi, Ale lo que está es soltando torta en este equipo. Soltando torta en toda la pura, no me he podido ir para allá. Yo entendía definitivamente que eso no podía ser todo nalga. O sea, Mahón así de ancho está imposible. Y esa cinturita de nena, o sea, estaba muy fuerte. O sea, demasiado chavo, demasiado chavo. Y es para llenar y complementar, porque todo eso no podía ser nalga. A mí me preocupa realmente que lo vayan a asaltar. Lo vayan a confundir. Le vayan a tirar. Y cuando me encuentre todo ese dinero, pues tiene que tener chavo. Tiene que tener dinero. Mucho. Tenemos unos incentivos pendientes. Clasificación. Terminar las berjas de mi casa. Campeonato. Comenzar la oficina. Todas esas cositas, pues, de verdad que motivan a los jugadores. De verdad yo he suelto a los apoderados. Que cojan el ejemplo. Y que, pues, si hay algún incumplimiento en esas promesas. Cualquier apoderado que pueda cumplir con ellas y completar ese compromiso. Pues, yo estoy dispuesto a jugar con ese equipo para la temporada venidera. Como parte de las negociaciones con el apoderado del año. En el contrato decía que si quedábamos campeones. Y van a haber otras regalías por el lado. En mi caso yo estoy loco, verdad, por cambiar mi carro. Pero Ale me dijo, tranquilo. Quédate con tu carro. Que yo me encargo de resto. Tú quedaste campeón. Y después hablamos. Y así va a ser. Yo he ido a todos los juegos de Guardi, de San Corrado. Y he notado que ellos tuvieron, empezaron con un récord de uno y cuatro. Con cinco y seis jugadores. Desde que llegó Ale, aquí han repartido de todo. De todo. Uri, Moni, de todo. Han jugado de seis, siete jugadores. Ahora vienen dieciocho a la cancha. No es la que Ferdinand todavía sigue tirando un tocado. Pero vienen dieciocho a jugar. Se acabó la temporada en noviembre 9. Y empezaron, pues, cada equipo a prepararse. Yo recibí unas llamadas de los apoderados del Colegio Santísima Trinidad. Chucho, Eri, jalándome para su equipo. Mira, vente para acá. Te necesitamos en el equipo para que juegues con tu hermano Fonsi. Muchas llamadas, mucha insistencia. Yo le digo, pero no. ¿Qué podemos negociar? Porque yo vengo de un equipo subcampeón. ¿Qué tú me ofreces para yo irme con ustedes? Y ellos, no sé, lo que ofrecieron, sinceramente, no era como para mudarse con un equipo subcampeón. Hablé con Ale. Ale soltó los chavos. Y definitivamente, hizo Ale. Yo la mejora fue. Yo chequeé con mi mamá, verificando a ver si había alguna transcripción de crédito o algo. Porque yo estoy disponible. Por señor uno a mí no me da nada. Yo lo digo, Gaby no fue a nada. Todo el tiempo está con una tragedia, un llorique brutal. Ale, por lo que yo pude ver, maneja, maneja dinero. O sea, un tratito. Voy a estar disponible para el año que viene. Y yo voy a conseguir las transcripciones. Algo yo voy a hacer. Voy a conseguir a como de lugar. A alguien yo tengo que chantajear en San Conjado. Pero yo voy para allá. Ahí hay billete. Bueno, cuando tú vas a hablar de apoderados en cualquier deporte, sin duda alguna tienes que mencionar a Alex Buti. Porque el trabajo que ha hecho con esos muchachos de los Tigres es increíble. Inclusive, esos muchachos vienen aquí a comer y todo él lo tiene pago. Ellos no pagan un centavo. Sin duda alguna es tremendo GM. Inclusive, yo entendía que el año pasado yo iba a ser el GM del año. Pero él con su trabajo que hizo, pues, tuvo un galardón obviamente muy merecido. Y es modelo a seguir de muchos. No necesariamente el mío. Pero lo quiero felicitar en este momento porque es uno de los mejores GM del deporte. Y todos los juegos que hemos venido ganando, yo digo, pues, el equipo se acopló. Chévere. Definitivamente Alex hacía falta para que los mandara. Menos mal que Alex regresó de viajar por el mundo porque nos tenía abandonados. Ellos estaban perdiendo. Una vez él llegó, empezamos a ganar. Y yo voy a ellos, yo voy a los míos. Yo voy a seguir viendo los juegos. Nosotros vamos para los preyops y voy contra todo. A mí no me importa. Voy contra todo porque Alex está mandando en el equipo. Le están haciendo caso. Yo me imagino que una vez, si terminas de retirar, Alex debería ser el principal. Le podemos decir si es el burrito. Ya con la presencia de su apoderado, San Corrado demostró su potencia. Y contra juegos como el de Colegio Ponceño 2, San Corrado al final pudo llevarse a la victoria. En uno de los juegos más esperados, Choque de los Hermanos Centeno, San Corrado mandó un mensaje todavía más claro. Y con sus tres estrellas, terminó sacando de la cancha al Colegio Santísima Trinidad. La temporada ahora se decide en el último partido. San Corrado contra la Academia Cristo Rey. San Corrado, aún con los muchos problemas que tuvo en la temporada, ya con la presencia de su apoderado, pudo enderezar el barco. Las esperanzas de los Tigres de San Corrado se decidirán ahora en noviembre 6 en la Academia Santa María. Con una victoria, entrarán a la serie post-temporada. Ya allí, la Ponce Alunday Basketball League sabe que San Corrado va por el campeonato. Y su apoderado va otra vez por el premio de apoderado del año. ¡Suscríbete al canal!